¡Suscríbete! 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 Bailamos almas, bailamos almas Bailamos almas Bailamos almas Ahora con el espanto Quiero que sepas cuanto Me haces ver, me haces ver Me haces ver Te quiero de mi voz Te quiero sobre todo Me haces ver, me haces ver Me haces ver Hasta luego Me reflejo de tus ojos en los míos Como se lleva el frío Para entender Me haces ver El corazón no me mete Afortunadamente Me haces ver Me haces ver Me haces ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!